No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de CryptoTrading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video. Desde el bloque de La Libertad Avanza, de ninguna manera vamos a acompañar el proyecto que envía el oficialismo, porque creemos que es inmoral. Si bien es cierto que es necesario un ajuste del mínimo no imponible, eso no amerita que se haga una suerte de castigo a 16.000 personas alegando que se beneficie a 500.000. Yo hago una pregunta, ¿eso acaso no es tiranía? ¿No es lo mismo que sentar a cuatro lobos y una gallina y que voten a ver qué comen hoy a la noche? Por favor, dejen de perseguir a la gente, esto no puede ser así porque implica un trato desigual frente a la ley. Por otra parte, que se alega el equilibrio fiscal. No es cierto que si tengo que bajar impuestos voy a tener que subir otros para mantener el equilibrio fiscal. Les cuento algo, existe la reducción del gasto público. Dejen de joderle la vida al sector privado con impuestos y empiecen a bajar el gasto público para que este país pueda salir adelante de una vez por todas. Por otra parte, y para ir cerrando, cuando dicen que solamente nos quejamos por pagar impuestos, es muy interesante porque cuando uno revisa el segundo libro del Pentateuco, el libro de Shemot, o para quienes lo leen desde la Biblia, Éxodo, en el capítulo 1, versículo 11, señala que los egipcios, frente al avance que mostraba sistemáticamente el pueblo judío y para frenar dicho avance, le empezaron a poner impuestos. Y como aún así el pueblo judío seguía evolucionando, lo terminaron esclavizando. Situación que a la postre terminó con los judíos yéndose de Egipto. Es decir, caminaron 40 años para conseguir la libertad, para salir del yugo opresor del Estado. Y hoy esa situación también la vemos. Se van las empresas, se van los jóvenes. Es decir, todos los que producen se van. Se quedan solamente los que parasitan al sector privado productivo. Por lo tanto, por ser absolutamente inmoral, nosotros no vamos a acompañar este proyecto. Muchas gracias, señor Presidente.